Una de las cosas que más me llama la atención de mucha gente en redes de mercadeo es el poco aprecio que tienen al ingreso residual o mejor dicho, el poco entendimiento que tienen del ingreso residual al punto de que si están ganando 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares, creen que tienen un mal resultado y que es suficiente como para irse de este negocio. ¿Te gustaría entender el ingreso residual de una forma completamente diferente, que te ayuda a estar mucho más seguro de lo que haces y además a mejorar la retención en tu equipo? Este video es para ti, pero antes que nada si es la primera vez que estás aquí con nosotros te invito a que te suscribas dándole clic al botón que está aquí abajo y que actives todas las notificaciones haciendo clic en el botón de la campanita para que siempre estés al tanto cada vez que saquemos un video nuevo y te cuento también que tengo un ebook gratuito para ti que se llama Instagram para Networkers también encuentras ese enlace de descarga aquí abajo y si el tema de hoy te interesa, regálame un like porque entramos en él ahora mismo. El ingreso residual. ¿Qué es el ingreso residual? Es este ingreso que se produce de manera automatizada porque tienes un sistema trabajando para ti, a diferencia del ingreso lineal en el cual tienes que invertir tiempo para poder ganar dinero. Sabemos esto de sobra por el cuadrante de Robert Kiyosaki cuadrante de empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista. ¿No es cierto? Ingreso activo versus ingreso pasivo. Pero yo veo que mucha gente en redes de mercadeo primero entra con una perspectiva distorsionada de lo que se debe ganar y lo que hacen es entrar a este negocio pensando que tendrían que estar ganando miles de miles de dólares en cuestión de un par de meses. Ok, hay historias de gente que logra eso pero acá hay un factor muy importante que la gente que está ganando 20, 30, 50, 100 dólares no está entendiendo y es que están evaluando el ingreso residual como si fuera un sueldo, un salario. Por eso yo veo personas que ganan 100 dólares al mes en su red de mercadeo y se frustran porque dicen en mi empleo gano más pero es que no has entendido que en tu empleo es un ingreso lineal que en tu empleo tienes que dedicar tiempo y lo que generas aquí, ojo, residual, no bonos por venta son cosas diferentes porque tus bonos por venta directa siguen siendo ingreso lineal porque dependen de tu trabajo salvo que tengas en autoenvío a tus clientes. Pero si hablamos de los bonos residuales que estén ganando 100 dólares al mes de manera residual es un abismo de diferencia respecto de lo que se genera en un ingreso lineal porque cuando se termina ese ingreso lineal cuando se termina ese empleo tú no heredas nada, no tienes nada no te genera esa rentabilidad de manera constante ni puedes heredarla a nadie lo mismo pasa cuando tienes un autoempleo eres tú el que abre, eres tú el que cierra depende de ti pero a tu familia le heredas el puesto de trabajo o la propiedad de ese negocio que tú tienes que trabajar pero cuando tienes una red de mercadeo y generas un ingreso residual de aunque sea 100 dólares de por lo menos 100 dólares yo te quiero dar una fórmula que a mí me pareció fantástica que la aprendí de Art Jonak uno de los grandes mentores también de nuestra maravillosa profesión y él hizo un ejercicio que me pareció interesantísimo lo que hizo fue muy sencillo preguntó ¿ustedes saben cuánto necesitan guardado en el banco ahorrado en el banco al 6% anual para producir 100 dólares? 100 dólares te dejo entender ¿cuánto necesitas ahorrado en el banco al 6% anual de interés para producir 100 dólares? la fórmula simple es multiplícalo por 200 20 mil dólares 100 dólares de ingreso residual equivalen a 20 mil dólares en la cuenta bancaria sin tocar durante todo un año al 6% de interés anual ¿hay una diferencia? entre esa rentabilidad equivalente a 20% a 20 mil dólares perdón en el banco al 6% anual versus 100 dólares trabajando 50 horas a la semana ¿habrá una diferencia? ¿habrá una diferencia en el saber que este ingreso residual lo puedes heredar a alguien? que creas un activo que es de rentabilidad infinita y que se puede seguir acumulando conforme tienes más equipo más socios más clientes más ventas versus no es que voy a dejar de hacer esto porque mejor me enfoco en mi trabajo porque esto no me está dando todavía mil y si fueran mil equivaldría a cuánto a 200 mil dólares en una cuenta bancaria al 6% anual ¿no te das cuenta de lo absurdo que es dejar la construcción de este ingreso residual en nuestros mercados de América Latina la gente después de 40 años de vida laboral estaba ganando 200 dólares de pensión más o menos 200 dólares después de 40 años ¿de ti te angustia ganar 100 en 6 meses? ¿te estás dando cuenta de cómo tus valores de empleo no funcionan para evaluar este negocio? tu impaciencia de empleado nada en contra de eso simplemente no encaja tu impaciencia de empleado no encaja dentro de la visión la visión largo plazo de un emprendedor y es que a veces la gente se compra la idea de soy mi propio jefe pero se olvidan de que tienen que ser su mejor empleado ojo tienes que ser empleado al hacer no al pensar tratas tu negocio tienes que tratarlo como que tú fueras tu mejor empleado pero pensando como empresario que es la diferencia entonces quiero pedirte que a partir de ahora apliques esta fórmula lo que sea que estés ganando de residual multiplícalo por 200 eso equivale a un 6% anual en el banco esa es la cantidad que tendrías que tener ahorrada en el banco para poder generar eso y dime si te provoca renunciar a eso esos 100 dólares que este networker probablemente no valore que quiera dejar de lado y que empieza a postergar su negocio y a matarlo equivale a desaparecer esos 20 mil dólares en la cuenta bancaria que le hubieran dado una renta de utilidad por el resto de sus días pequeña diferencia ¿no? ¿dónde estás enfocando tu actividad tu energía tu intención? ¿estás claro en lo que quieres? si te interesa todo esto que estoy comentando ya sabes lo que tienes que hacer suscribirte al canal no te cuesta nada y ayuda a que más gente se entere de lo que estamos haciendo aquí y lo que quiero pedirte como siempre es que si este video te ha gustado bueno me regales un like también y quiero que me cuentes aquí abajo el monto que tendrías que tener ahorrado en una cuenta de banco si es que tuvieras que producir ese tipo de ingresos residual es decir dame el monto al que equivale tu ingreso residual tu ingreso residual por 200 y pónmelo aquí abajo date cuenta de lo que estás empezando a construir ¿ok? y te quiero pedir también que compartas este video con toda la gente a la que le pueda servir porque sé que hay un montón de personas allá afuera que por apagar los incendios del hoy hipotecan la calidad de vida de mañana por no organizarse hoy por no priorizarse hoy por no disciplinarse hoy por no ser constantes hoy por preferir 500 lineales pierdan de vista la importancia de 100 residuales y no entienden que el tiempo va a pasar igual para esa gente va este video comenzando por ti que espero que te sirva ¿ok? listo chicos gracias por estar aquí como siempre te dejo con más material por aquí para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio hasta la próxima ¡Gracias!